Eres hermoso, precioso Cordero Santo y sublime, Jesús Hijo de Dios Roca inconmovible, amor inagotable Eres incomparable, glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre, sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Eterno Rey Vives por siempre, sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo Grítalo No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Eres, eres gloria, obra, poder y alabanza Jesús ¡Oh! ¡Jesús! Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Jesucristo Nombre, sobre todo nombre que se nombra No hay otro más alto Y hoy, desde Nueva York Proclamamos el nombre de Jesucristo Sobre todo nombre ¡Viva! Estamos aquí reunidos En un mismo sentir Como en Pentecostés En unidad de corazón Anhelamos la promesa Como fuego abrazador Que tu Espíritu descienda Y todos seremos llenos Viento recio sopla aquí Ven y inunda nuestro ser Espíritu de Dios Llénanos con tu poder Viento recio sopla aquí Abre los cielos otra vez Como en Pentecostés Como en Pentecostés Ven y en este lugar Anhelamos la promesa Anhelamos la promesa Anhelamos la promesa Como fuego abrazador Que tu Espíritu de Dios Que tu Espíritu descienda Ven y en este lugar Ven y en este lugar Cuando llegó el día de Pentecostés Todos estaban unidos Y en un mismo sentir De repente Vino del cielo Un viento recio Y llenó toda la casa Y todos Y todos Fueron llenos del Espíritu Santo Todas las naciones Serán llenas ¡Vamos! Me llenas Con tu Espíritu Me llenas Con tu fuego Me llenas Con tu presencia Me llenas Con tu poder Me llenas Con tu Espíritu Me llenas Con tu fuego Me llenas Con tu presencia Me llenas Con tu poder Viento recio Viento recio sopla a ti Ven y inunda nuestro ser Espíritu de Dios Llénanos con tu poder Viento recio sopla a ti Abre los cielos otra vez Como en frente costes Ven y llena este lugar Me llenas con tu espíritu Me llenas con tu fuego Me llenas con tu presencia Me llenas con tu poder ¡Amén! ¡Aplausos! 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 Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí están tus alas Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que tú me levantarás 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 Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Señor, yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo, creo en tu venida Creo que tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, Señor Tú me levantarás, tú me levantarás 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 ¿Cuántos son libres en este lugar? Tú me levantarás, tú me levantarás Tú me levantarás, tú me levantarás Cantar, cantar, cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que le di dinero Quiero saltar, 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 saltar Quiero saltar, 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 saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que le di dinero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que le di dinero Quiero gritar, gritar Quiero gritar, 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 gritar Un, dos, tres, sí Grita Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, gritar Gritar, gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo, tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo, tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad, tu voluntad Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo 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 Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo 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 Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza Y diré grandes cosas ha hecho el Señor Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo Rendiremos nuestras vidas en adoración Levante sus manos Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Alguien puede exaltar la grandeza de Dios Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo Rendiremos nuestras vidas en adoración Todos juntos Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Diga conmigo Solo hay uno Que es digno Jesucristo Digno de gloria Fuerte Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Solo hay uno Que es digno Que es digno Que es digno Jesús Cristo Que es digno Que es digno Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria Levante sus manos al cielo Padre te adoramos Cristo te está Tú eres digno De gloria y va Arriba Padre te adoramos Cristo te está Tú eres digno De gloria y majestad Solo hay uno Que es digno Jesucristo Digno de gloria Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte 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 Para adorarte Yo nací para adorarte Yo vivo para adorarte Para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Como cielo fuerte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte. 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 Llenos de amor tu vida Viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Exaltamos Tu nombre Levantamos Tu nombre Exaltamos Tu nombre Levantamos Tu nombre Exaltamos Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Levantamos Tu nombre Cristo El nombre de Cristo Tu nombre Tu nombre Exaltamos Tu nombre Tu nombre Exaltamos Tu nombre Exaltamos Tu nombre Impresión Tu nombre Tu nombre Sport Feing Unisan Gracias.